Coñeño yo, alema la valide 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 Musira baila, anoko ala waluma Nye nyo yo, alemo ala walide Koseri dembaka, yenaba demba nye nyo yo Nye nyo yo, alemo ala walide Koseri dembaka, yenaba demba nye nyo yo Koseri dembaka, yenaba demba sila Koseri dembaka, yenaba demba nye nyo yo Nye nyo yo, alemo ala walide Koseri dembaka, yenaba ala walide Koseri dembaka, yenaba damide Koseri dembaka, yenaba dembaka Koseri dembaka, yenaba dembaka Obake sila Alemo ala walide Nyeyo yo Alemo ala walide Nyeyo yo Alemo ala walide Mamadu amnya tusila Odoko gorko nyeyo yo Alemo ala walide Obandu dembaka Alemo ala waluno Mamadu sila Odoko bala mansa yo Oomo patu kampuyo Alemo ala waluno Nyeyo yo Alemo ala walide Babu amnya tusila Oroko gorko nyeyo yo Samba sila Oroko gorko nyeyo yo Samba sila Oroko gorko nyeyo yo Babu amnya tusila Oroko gorko nyeyo yo Babu amnya tusila Babu amnya tusila Babu amnya tusila Babu amnya tusila Oroko gorko nyeyo Oroko gorko nyeyo Babu amnya tusila Babu amnya tusila Babu amnya tusila Aloko gorko nyeyo Babu amnya tusila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!